Este viernes tendremos cielos nubosos con nubosidad baja matinal acompañada de probables brumas y nieblas, especialmente en puntos del centro de la comunidad y con nubes altas durante la mayor parte de la jornada. No se descartan lluvias débiles y dispersas en puntos del sistema central durante las primeras horas del día, temperaturas mínimas en ligero ascenso y máximas en ligero descenso. En Guadalajara habrá una máxima de 17 grados y una mínima de 10. En Molina de Aragón la máxima será de 16 grados y la mínima de 5. En Sigüenza la máxima será de 16 grados y la mínima de 4. Viento flojo y variable en general de componente noroeste durante las horas centrales del día.